Muy buenos días, tardes noches a todos ustedes, bienvenidos a otro episodio de Alien Contra Depredador Que bueno, pues ya saben que lo había subido hace tiempo Y me habían dicho que lo siguiera subiendo y pues no lo había subido hace mucho Y ahorita que, déjame acomodo nada más Y ahorita que todo el mundo está subiendo Alien, pues yo voy a subir Alien Contra Depredador Y estoy en el Depredador Que pues aquí en el canal, ya saben, está el primero, creo que hay uno o dos episodios Pues no, ni me acuerdo bien cómo jugar Pero bueno, pues vamos a seguir Al parecer nuestro objetivo viene siendo conseguir la cabeza de alguien Aquí no era cómo me camuflajeaba Ah, ok, con R, ok Perfecto, y Hey, escáner de retina, debes hacerte con la cabeza Con la E Con la E A ver A ver E, distraer A ver Ah, ok, perfecto Y se oye muy bajito el volumen ahorita que veo A ver, déjame, le subo Uy, no, le subí mucho A ver, ahí, perfecto Y a ti te voy a matar Ven 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 ¿Dónde me dice cuánto tengo de...? No sé A ver, ven Te voy a traer A ver, ¿cómo le hago para traerlo aquí, camaradas? Ven Tú Ven aquí Total A ver, tú Vienes Ahí Y yo brinco aquí A ver, así A ver, vamos a ver, camaradas El chiste Uy, creo que Ven, 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 ven Consigo tu cabeza Pero creo que este no es Ay, pobrecito Pues ya está, ya conseguí la cabeza Pobrecito Lo hice caquita Ah, ya se me quitó el de este Pero me vuelvo a camuflajear Ustedes tranquilos, camaradas No pasa nada Lo que no me acuerdo es cómo disparar No me acuerdo Ah, así Bueno Pues te acabo de hacer mierda Perdón A ver, y ahora que tenemos que hacer Ah, a ver Alcanzar máximo de cristales de salud Bueno, pues no hay problema Eh, y ahora que tenemos que hacer, camaradas Usar la cabeza Ah, aquí Pulsa, ¿qué? ¿Cuánto tiempo usaba para interactuar? Pues interactuamos Es que la otra vez Cuando lo jugué Bueno, la última vez Cuando salió para el Xbox Pues lo jugué en el Xbox ¿Y qué? Ay, una cabeza Ay, qué bonito Intenta cortar la energía De la olla de seguridad Eh, objetivo señalado ¿Dónde está el objetivo? Objetivo señalado ¿Dónde está, camaradas? ¿Acá arriba? ¿Dónde está? A ver F ¿Dónde? ¿Dónde dice mi objetivo, camaradas? No sé, camaradas No sé dónde está mi objetivo Aquí Ah, aquí Uhhh Que les decía La última vez que lo jugué Pues fue en el Xbox Y ahorita lo estoy jugando en computadora Y pues está complicado No, objetivo Usa la cabeza Por revolver el sistema ¿Dónde es para allá? Ok Pues vamos Total No hay cómo corro No, ¿cómo? ¿Esto para qué era? Es que había una forma de brincar No me acuerdo ya ni cómo A ver Ah, ok Alcanzando una Ok Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuidado Cuidado ¿Dónde está? No Pégale 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 Ok, pues parece ser que ya estamos peleando contra los aliens, ¿no? Oh, ven acá Ven, ven, te hago mierdita Pues ultimadamente, ¿no? Y, ¿saben qué? Me voy a poner la visión esta porque creo que con esto puedo ver más sencillo Porque pues los aliens ya saben que pues están tirando rostro, ¿no? No, de hecho no los veo A ver, ven acá, ven acá No, a mí no me esquivas, a mí no me esquivas, ¿eh? A mí no me esquivas, yo soy el depredador Y luego te vas al diablo Pos ultimadamente, ¿con qué? ¿Otro? 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 O sea, no entienden, no entienden con quién se meten ¿Y dónde está mi vida? No sé dónde está mi vida, pero ya no hay otros Ay, no sé, camaradas Ustedes saben que la cosa está muy complicada, ¿no? Que yo sé que he tenido medio descuidado el... Brinca Que he tenido medio descuidado el canal Pero pues esperemos Lo espero más bien, ¿verdad? Este, ya... Nadie Ya este, pues, esté subiendo más videos Aunque me toque, pues... Dormir menos y cosas O sea, hay una cabeza, qué asco Dormir menos y cosas así Y ya me está golpeando alguien por atrás ¿Dónde estás? A ver, te me vas al diablo Ven acá Ven acá, muchacho Adiós Ay, te saqué la lengua Qué asco Qué asco Ay, mire, me la quedo ¿Para qué? ¿Encuentra el segundo qué? Por aquí A ver, me voy a camuflajear Porque pues no queremos que pase cosa mala Ahí Y les decía Pues voy a intentar ya Subir videos como antes O sea, ¿se acuerdan? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, sí Pues yo por aquí me voy a poner aquí Que si No sé si se acuerdan Antes ¿Por qué pues no brinca? Ahí está Antes subía muchísimos videos así al día y cosas así Pues voy a intentar otra vez hacer eso A ver Hay algo aquí moviéndome Bueno, pues vamos a hacer esto Ándale Y A ver, no los puedo distraer No A ver Necesito aquí acercarme No me puedo acercar No No puedo acercarme al parecer Ah ¿A dónde voy, camaradas? Es que tengo que Hoy no me voy a caer Tengo que jugar esto estratégicamente, camaradas Estratégicamente ¿No puedo brincar ahí? Bueno, aquí sí Últimamente Y Todavía no puedo Es que quiero distraerlos para ¿Para qué se preguntarán, camaradas? Bueno, pues para Es que no puedo ¿Por qué no puedo brincar? A ver, ¿dónde están? Ahí, tú Ven Ahí Ándale, cabronazo Que te voy a arrancar la cabeza Ahorita van a ver lo que le voy a hacer Ay, eres mujer Pobrecita Ven Muérete No, no me dispares Y te me mueres Te me mueres Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Y me camufleo Ahí está Uno menos ¿Dónde están los demás? A ver Vamos a buscarlos Tranquilos, camaradas Ahí Tú Aquí Ándale ¿Por qué no viene? Ahí también tengo que apagar eso Porque eso me detecta, camaradas Y no No conviene Porque ya saben que yo estoy camuflajeado Pero pues Tranquilos Que lo Estaba comentándoles de Cuando dejas de subir videos así seguido Pues se te empieza a caer el canal A mí se me empezó a caer el canal No puedo atacarlo Ah, ahí Ahí Ey, ey No No, no, no ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? A ver Me escondo Y luego ¿Cómo corrí aquí? A ver Sí, tengo un camuflaje óptico Pero No puedo brincar Ay, no No, no, no Se me acabó el camuflaje Es que no me acuerdo bien Cómo moverme Y todo eso No tengo para disparar Pues voy a tener que Jugarme la antigua ¿No? A ver A madrazos No, 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 no Es que ¿Cómo rayos? ¿Cómo rayos corría? No me acuerdo Pero A ver ¿Dónde estás? Tú Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Muérite Muérite Me van a matar Me van a matar Vámonos, vámonos, vámonos En camufleo Camuflejate Camuflejate Y pues ¿Por qué se me quita tan rápido? Es que me está viendo ¿No? A ver Sí, es que me está viendo Es que no me acuerdo Ni dónde me dice La energía que tengo Y eso A ver Voy a poner esto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ahí hay uno ¿Dónde? Aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muérite Muérite Ahí está Ahí está Últimadamente Ay ¿Cómo me curo luego? ¿Cómo? A ver No me acuerdo Cómo meterme Luego a mi menú Para curarme Debo de poderme curar No A ver Es que no me acuerdo No Esto es el zoom No Ay no sé camaradas La verdad No me acuerdo Cómo curarme Ni nada de eso Pues yo voy a ir Por aquí Así Y pues como les decía Un canal de YouTube Se cae O sea Quieran que no ¿Por qué se me quita el escudo? Ahí hay uno ¿No? No ¿Por qué se me quita mi escudo? ¿Dónde dice mi energía? A ver Hay alguien por aquí ¿No? No sé No sé camaradas Y pues es lo que me ha pasado a mí ¿Verdad? O sea Se me empezó a caer El canal Cayeron visitas Se desuscribieron No No camaradas O sea Es complicado Mantenerse en YouTube Y pues Quieran que no A veces Es uno Pues no tiene tiempo Pero ya Ya van a ver Cómo ahora sí Ya me voy a poner serio Tú Te vas a ir No puedo todavía No puedo ¡Ey! Ven Ven Muerte con sigilo Este me está matando Pues Oye Mátalo ya Me está disparando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muérete 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 Nomás porque no me acuerdo Cómo jugar Si nadie me los hubiera quebrado a todos Luego ¿Cómo me curo? ¿Cómo reyes? Me curo aquí Ay no Qué desesperante No acordarte cómo jugar algo Y luego eso de ahí ¡Ey! ¡Ey! No 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 A ver Jugamos esto Inteligentemente Es que creo que esto me detecta A ver A ver Vamos a ver si brincando aquí Tengo que desactivar eso Porque creo que eso me está tumbando mi escudo No 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 A ver Aquí Y luego Pues es en serio ¿Es en serio? A ver No hay forma de brincar aquí Ahí Ahí está Ahí está Y ahora sí lo desactivamos O sea Fíjense cómo desactivo yo Soy un hacker O sea Fíjole ¿Y acá qué hay? ¿Aquí puedo entrar? No sé qué meredas No No puedo entrar aquí A ver Algo que pueda agarrar Pues no Parece que no Ya me gasté mis disparos No quería gastarme Uff Uff Esto creo que ¿Lo puedo romper? Sí Ok Ok Les tumbo las cámaras Cámaras O sea No sé si son cámaras Pero pues yo Yo se las tumbo ¿Verdad? Me voy a camuflajear Y Grinco A ver Cuidado Que aquí hay gente Y no queremos que nos vean Porque se supone El depredador Tiene que jugar al sigilo ¿Dónde están? ¿Dónde estás? No veo a nadie ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah Ahí Tú Ven acá Y Aquí Ven 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 cabronazo Te voy a reventar la cabeza Y te la voy a arrancar Pero había otro ¿No? No sé No sé Camaradas Pero Pues nos lo vamos a intentar Quebrar con sigilo Ah Lo bueno que nos lo íbamos a quebrar Con sigilo ¿Verdad? A ver Ahí está A ver No hay nadie más Es que yo estoy seguro Que hay otro tipo por aquí Pero no lo veo Pues no sé Camaradas Yo voy a Ah Aquí estaba Aquí estaba Y me van a matar O sea Pero bueno Pues total Si me matan Vamos a morir con una cabeza en las manos Así exactamente Se las voy a enseñar Y les voy a decir ¿Qué onda? ¿Ya viste lo que le hice tu primo? Ah Miren Tenemos Para curarnos Aquí hay alguien Por aquí hay alguien ¿No? ¿Qué es esto? Ay mira Pobrecillo Lo mataron A ver ¿Qué te voy a hacer? Pobre amigo Era mi novio Hacíamos cosas sexuales En nuestra casa Y creo que te va a explotar ¿Te va a explotar? Ay no sé Espero que no ¿Te va a explotar amigo? Sí Te va a explotar Te va a explotar Y luego que tengo que Usa dos para extirpar Ok Usa dos para equipar las minas Pulsa ratón tres Para colocar una mina Ok Tenemos minas Y voy a agarrar esto Y aquí creo que va a explotar Y pues yo creo que debería de salirme Es lo que les decía Es lo que les decía No 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 Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Ahí me dice que hay un objetivo No sé Es que me acuerdo Que había forma de De conseguir más energía Pero no me acuerdo ¿Era aquí? A ver Ah Sí Ven ya conseguí energía Camaradas A ver Entonces me han tripulsado dos Luego Luego Oh ok Y la puse ahí Y creo que no debería de haber gastado eso ¿Verdad camaradas? Bueno Pues total Uno va aprendiendo que hacer ¿No? Mira que tengo que hacer Objetivos Ah Ábrete camino hacia el recinto Principal de los humanos Pues me abro camino ¿No? Pero es que como me curo Es lo que A ver No No tengo A ver Menú Tampoco Menú Pausa Ay no me acuerdo Cámaras Total Total No me acuerdo ¿Y dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Para acá? ¿Dónde tengo que ir camaradas? No sé No voy a perder Ya a ver Pues vamos a explorar Pero me voy a camuflajear Porque pues tengo que tener cuidado De que alguien me vea No conviene que me vean Punto de control Ah ¿Allá? No Esa es la mina ¿Dónde tengo que ir? Yo no sé ni qué estoy haciendo Camaradas No No sé Yo No sé qué estoy haciendo Y aquí ya no hay salida Camaradas Ya estoy todo perdido Y parece del alien Ya estoy todo perdido Y yo ¿Dónde tengo que ir? ¿Y cómo me curo? Tengo que ir Brinca por favor Gracias Que eres un amor A ver ¿A dónde? Ay, ahí hay para curarme ¿Cómo rayos subo ahí? ¿Cómo subo ahí? A ver ¿Cómo rayos subo ahí? A ver Ahí tengo que ir Pero yo quiero subir ahí Porque hay para curarme Pero es que me dice Que ya tengo todo lleno No sé Voy a tener que jugarlo Yo creo que del principio Para que me digan Cómo hacer toda la cosa Porque Pues ya se me olvidó No sé Acá traigo una hormiga En la mano Con razón Sentía el comezano Uy, 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 uy Ven 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Jules! ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde están que me están disparando? Ay, ahí estás Ok Pues, vamos a hacerte por acá ¿Dónde estás, amiguito? Ven, sí, tengo camuflaje Y tú te vas al diablo Ahí está ¿Y dónde está el otro? A ver, no, 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 no Ven Ven, sí, es un camuflaje Y ya te quebré tu madre Eh, 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 ahí hay otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tú? No, yo no quiero poner minas ¿Cómo, cómo escojo el...? ¿Cómo escojo para...? ¿Cómo escojo para cambiar de arma? A ver, quítate A ver, no, este es un... Ahí está, ok Y ya me gasté mi disparo No, pues bueno A ver, pero creo que aquí puede agarrar No vida, energía, ¿no? Sí, aquí agarra energía Ay, ya me está disparando Bueno, mi mina de proximidad ¿No sirve o qué? ¿Dónde estás? Tú Te vas al diablo A ver No No A ver, vamos a jugar esto De forma inteligente Ven acá Ven acá ¿Dónde estás? Te voy a reventar Te voy a desintegrar Ven Muerte Ahí está Aunque gaste energía No importa Y tú Te hago un disparo Para apendejarte Y te mueres Y ven acá Te voy a reventar Adiós Ay, qué asco Te acabo de... Ay, pobrecito Bueno, me quedo la cabeza, ¿no? Porque, o sea A mí me gusta quedarme las cosas ¿Qué es ese ruido? Bueno, pues vamos a interactuar con el E Creo que ahorita nos van a salir alguien Si no me acuerdo Cómo curarme Es que me debería de acordar Cómo curarme A ver, cuatro Uy, ahí hay uno A ver Cómo rayos me curo Seis, siete, ocho, nueve, cero, pe Estoy picándole A lo puro tonto, camaradas Porque no me acuerdo Cómo rayos curarme Con el Q tampoco Con... Aquí con este No A ver No Cómo rayos me curo Ah, con el H El H de Gil Vean Disculpen, camaradas A veces me va el avión mucho Y luego Ahí tenemos unos Ven No quiero que me veas No quiero que me veas No No, 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 no ¿Dónde estás? No, ¿cómo me ve? Pues estoy camuflajeado ¿Cómo me ven? Eso no es justo ¿Cómo estás? No, 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 no Exacto Tengo un camuflaje Cómo rayos ¿Me ves? Y no puedo subir No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, tengo camuflaje óptico Y aún así me ves O sea, son jaladas Son jaladas Te vas al diablo Últimadamente Últimadamente O sea Ay, no te moriste Bueno, pues mira negrito Adiós Ahí está O sea ¿Con quién se están metiendo? ¿Saben con quién se están metiendo? No saben con quién se están metiendo Yo soy el depredador Objetivo completado Ábrete camino En palos humanos Ay Una escena A ver ¿Un alien? Ay ¿Es un alien? Lo vi muy grandote, ¿no? O si es un alien No, no es un alien Es un alien grandote Esto es subdesarrollado Comió mucho A ver No me acuerdo O está muy grandote Ándale Es el Ay, sí es cierto Sale aquí el La combinación Ya valió Ya nos mataron Ya nos mataron Camaradas Y bueno ¿Qué pasa? ¿Qué misión cumplida? Bueno Vamos a dejar aquí el gameplay Camaradas Si les gusta esta serie Pues ustedes comenten O ya saben Si les gustan Seguirme en mis redes sociales Son más que bienvenidos Si les gustó el juego Háganmelo saber Un comentario Un like Y nos vemos El día de mañana